Y va a bailar Hola cibernautas, pues estrenando mi nueva palabra Vamos a empezar con el programa de Decibelios Como invitados especiales pues tenemos ahora a nuestros amigos, ¿no? A César Z Y Lucero Lucero y... Popa La old school manda Soy un malote Bueno, en esta oportunidad vamos a proseguir con nuestra segunda temporada Estamos en el año 2020, por si acaso esta es la segunda temporada Así que nos dejan ahí sus comentarios Pues qué tal la pasaron en año nuevo Qué hicieron, qué no hicieron, se emborracharon Full borrachera Claro, y por qué no, ¿no? ¿Y ustedes qué hicieron muchachos en año nuevo? ¿Se emborracharon? ¿Qué hicieron? La verdad o lo que puedo decir Bueno, tengo que decir que estuve trabajando Pero después... No lo sé, Rick, parece falso Eso no es verdad Estuve trabajando en una discoteca, es la verdad Eso sí ¿Tú Lucero qué hiciste? Este... Yo, 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 yo Yo, yo, yo Por uno, por dos, por tres Ya, y qué tema pues vamos a tocar esta noche especial Vamos a hablar pues de un versus, ¿no? De la música de los años 90 versus la música... Actual Actual, ¿no? Es como si dijéramos, a ver Natusha de los 90 versus quién A ver, ¿quién me recomienda? Un representante... La Karol G Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Karol G Vamos a hacer un análisis Bueno, vamos a retroceder en el tiempo La máquina del tiempo No sé dónde estará Creo que te tienes que... Un poco Prende la máquina Que saca humo Y vamos después a retroceder en el tiempo Y también vamos a hablar de la música actual Vamos a empezar a ver con nuestro primer artista Por ejemplo, en los 90 bailábamos con Sandy Papo Ah, ahora eso es cuando yo estaba... No, mejor no digo dónde estaba Porque la gente mucho, ¿no? Que muy viejo, ¿no? Pero eso, para que sepan, era el hit Estaba en todos los 15 años En todas las matines Claro, y por cierto, ¿no? En las discotecas no ponen este tipo de música, ¿no? Ya no, ya Porque, o sea, puedes escuchar cualquier tipo de merengue Incluso de los 80, pero los 90 Ahora, pero en Lima, sí En Lima hay unas discotecas que están haciendo tonos de los 90 Y ahí sí, le meten todo el mix Todos querían vestirse como ellos Bailar como ellos Tenía el look Tu camisa, claro Ya traigo la camisa justo para eso Esa es la camisa de Sandy Ahí te digo de Merengue House Me llama la atención ese género Merengue House ¿Empezaba recién en esa época a entrar en el house? Pero con latín Con los latinos Con latinos Con latinos House latino Al final la música es como, ¿no? Jalas un poquito de acá, un poquito de allá Y vas creando, ¿no? Mira, buena idea Tal vez podemos inventar un... Jalando Rigetón House Rigetón House Eléctrico sale un... También teníamos, mira, a los ilegales Los ilegales ¿Ahora los ilegales o no se sabe? Ilegal, ilegal, ilegales Ahí empezaban esos videos muy sensuales con las chicas latinas Es ahí cuando los gringos empezaron a mirar a las latinas con un poco más de sensualidad, ¿no? Más deseo No, ok Más deseo Jalando, ilegal, ilegal Y las letras no eran tan sexuales, ¿no? Como ahora, ¿no? Eran más... Más un poco más elegantes No eran sensuales Pide más la manera que pide más... No, pero... No eran obscenas No, yo creo que es lo mismo Para la mente de la persona que está en esa etapa Ahora para los chivoros también Piensa lo mismo que nosotros pensábamos en esa época, hermano Ay, qué interesante, Marge, cuéntamelo todo Ah, el general El general ¿Tienes unas caderas que parecen carreteras? No, no trates, no ¿Esa parte de... ¿Eso es Lucero? No Este Que separe, que separe A ver, párate Lucero, con botas Blusa chiquita A ver, sácatela De ahí empezó toda la cochinada, ¿no? Gracias, general Esta canción me hace acordar Cuando iba a bañarme al río En Suyana Con mis primos Saludos a la gente de Suyana ¿Cómo hablas suyano, bro? ¿Qué? ¿Cómo hablas suyano, bro? ¿Cómo hablas suyano, bro? ¿Ahora? Ya, voy a leer como piurano, ya A ver, a ver Edgardo Armando Franco O ya no me acuerdo Pero yo sabía piura De norte Ya, mañana mismo me sacas un pasaje Para regresar a piura ¿Recuerdan que salió un reportaje Diciendo que ya no va a hacer música Porque estaba cantando música Para Satanás? ¿En serio? Ya sabemos entonces A qué dedicarnos después Arrepiéntete Hijo del diablo Santo Jehová Suena 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 La letra de la canción Era una cosa que causaba Conflicto con mi conciencia Ya La letra de su canción Causaba conflicto con su conciencia ¿Qué significa eso? Cuando decía No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otro A la chica, ¿no? Y a mí me quieres para Mmm ¿Qué significaba esa letra? Buena letra, por cierto Son cosas pecaminosas Son cosas del demonio A ver, ¿quién más estaba? Natusha Hi guys Let's go to dance Muy salvosito with me A ver, hazte el acordeo Es que no me acuerdo A ver Es de esta época Es de mi época Pero yo en ese tiempo ¿Tú qué bailabas? ¿Tic, tic, tic? Yo solo veía en televisión Con niños Con la boca abierta Natusha es una cantante Y periodista francesa Que proyectaría la fusión De ritmo latino Según género Terminado Tecno-lambada Tecno-lambada No, mira, segundo género Tecno-lambada Porque después salió El tecno-cumbia ¿Se acuerdan? De la tecno-cumbia Ahí salió el tecno-cumbi Proyecto uno Ahí Con esa caían todas ¿Cómo? La tono No se ha vaciado La quedó En voz ¡Oss! 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 Su compa de este ¿Quiénes son? Los peruanos De ahí ¿De ahí nació Joven Sensación? Ese tiempo yo no salía A la discoteca ¿Sabes? Porque no me atraí ¿Sigías en el río? ¡En ese río! ¡Sigías mañones en el río! Estaban de moda los pantalones ¿Te acuerdas de hacer? Los pantalones Mecánicos Pescador Carpintero Pescador Mecánico Era, era el ¡Bum! Y al costado Esa tira Ya Donde ponías tu martillo De noche te ibas al tono Y de mañana te ibas a chambear Con miro pantalones Llevás tu herramienta ahí primero Esos que hacen Re Fa ¿Cómo se llama? Lo comía Lo comía Lo comía Lo comía Ahí salió el sound Sound Ahí sale Backstreet Boys Backstreet Boys César no vayas a llorar ¿No lo vendían en DVD? Sí, en DVD En DVD En DVD estaba a 10 soles Me acuerdo Y era Prinko Prinko Que para nosotros era ¡Wow! En esa época uno se ponía a estudiar inglés Para cantar esas canciones Vamos a ver la evolución Ahí está ¿Pero qué tal será la voz? Vamos a ver Taragüresa ya Taragüresa ya Taragüresa ¿Te gusta? ¡Puta madre! Cambien de conductor por favor ¡Puta madre! Competencia directa A NSYNC ¡Claro! Los NSYNC Más eran Ellos eran más coreógrafos Más coreografía Más coreografía que Más show Más show Pero en ese tiempo que escuchaba Me acuerdo del grupo Five ¿Jackson Five? No, no, Five Britney Spears El amor de mi vida pues Shakira Shakira Ahí ya salía del reggaetón Me acuerdo mis noches de De ahí empezaba el reggaetón Me acuerdo mis noches de locura En el tambo Me acuerdo En el tambo Que ya estabas igual a ella Si, ya estabas igual a ella Si, ya estabas igual a ella De ahí que Black Eyed Peas Claro, los Black Eyed Peas Ahí ya empezó el reggaetón pues Chombo Cuentos de la cripta A ver, pueden cuentos Cuentos de la cripta Cuentos de la cripta Eso sí, eso en cassette Creo habías de escuchar Cassette Pero ahí salían los primeros pasitos Esto sabes aquí me ha traído recuerdos Chombo Da Bongo Sound ¿Te acuerdas o no? Ah, de Fútbol en América Ajá Enseguida en América Tendremos vos el programa de Fútbol La cago eh Jajajaja Alianza Lima le ganó al Sport Jajajaja Yo siempre me preguntaba ¿no? Cómo se hacía ese tipo de música Ah, antes Yo me imaginaba que era como una orquesta así ¿no? Pero después me enteré que era full computadora ¿no? Jajajaja Así pues en los años 90 nos podemos pasar toda la noche ¿no? Hasta mañana Para más de 100 episodios Más de 100 episodios hablando La mejor época Teníamos pues ahí un pequeño Una pequeña reseña histórica ¿no? De la música de los 90 con la música actual Sí Y para ustedes ¿quién ha marcado la vida? No sé, algún artista César Para ti ¿quién ha marcado eso? En tema de salsa porque yo soy más salsero Eddie Santiago Claro Salsa sensual ¿no? Salsa sensual Yo soy salsa de oro Y a ti Lucero ¿quién ha marcado? Bueno en tu época en los años 2000 ¿Algún artista que te haya marcado? Para empezar ¿qué tipo de música te agrada? El rap El rock ¿Quién es tu artista favorito? A mí me gusta de Laura Branny ¿no? Laura Bradigan ¿no? Laura Bradigan ¿no es la que hace la canción autocontrol? ¿Ella es? A ver pongo por favor Ahí está No, es para mayores ya Esta niña que está ¿Ya has visto de niña toda? Dios mío A ti Papa ¿quién es tu artista favorito? La música electrónica ¿no? El Eurodance Más conocido como el Tecno El Tecno Be My Lover ¿Saben qué significa eso no? Semi amante Ellos se lo dicen así sutilmente ¿Saben qué significa eso no? Y el otro Semi amante Esa canción Uno aprendía Yo ya estaba ahí ya grandecito Ya uno tenía que aprender a bailar ya Ya recibía clases de sus amigos pues Que alguien te enseñe No tienes que bailar así Yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿sabes? Esta canción que fue la número uno en el ranking de las mejores De todos los Tecno Llegó a ser el puesto número uno en su llana En Radio... No recuerdo Radio Radio Estéreo M me acuerdo Fue la número uno ¿no? De todos los Tecno Esa le hacía la competencia a la canción de... Ahí está mira De Le Click Estaban ahí ¿no? Y eso era el mix playero Ahí se volvió el mix playero todo eso Ahí está ¿verdad? ¿Te acuerdas de la discoteca? ¿Lo conocían? ¿El Tecno del Silvino? ¿El Tecno del Búho? ¿El Tecno del Titán? Y casi lo conocían Esos eran después ya ¿Y a ti cuál fue el género o el tema que te marcó? Yo si era en los años 90 era un adicto a esta música El Eurodance, el Tecno Ya mucho, ya muy vicioso Yo era fanático de este pata Te drogabas con el cassette Demasiado ¿eh? Tenía mi cassette hasta que se acabó la pila en una noche ¿De The Walkman? Ya, sí ¿De The Walkman? Sí, demasiado ¿eh? Bueno, esa muy... Era... No sé, mi droga era en ese tiempo Volado Era demasiado ¿eh? Me acuerdo que tenía ese mega mix Y lo pasaban en la radio ¿eh? Hasta ahora en Radio Bascarán Pasa en el Tecno Yo me acuerdo que ese tiempo venían CDs Éxito 2050, 2080 Y al final pues Escuché a Machito Ponce ¿no? No sé si se acuerdan de Machito ¿Te acuerdas? No sé ser de Machito Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar Eso nomás Ya que quede con mi incógnita Ya Bueno, este... Queridos televidentes Queridos... No, televidentes Si verdad... Ah, claro Salimos en la televisión Claro, ustedes son más famosos que... Que Richa Colonia ahora Entonces... Entonces... Un saludo muy especial para nuestros televidentes Pues que nos ven en Melodía TV Canal 49 Y en cable 49.5 49.5 Medio extraño ¿no? Como radio... Pero existe el 49.5 Un saludo muy especial Gracias a nuestros invitados A ver gente... Saludos a todos Gracias por la invitación Son lo máximo muchachos Y los saludos pues... Vamos a enviar pues los saludos especiales para nuestros seguidores ¿no? Para... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú usas puesto? Ah, ya... Saludos para... La gente del diario YA Pues ¿no? Que nos siguen también en nuestras redes Un auspicio pues... Un auspicio pues... Muchachos de Radio YA pues... Alex Maguiña Alex Maguiña ya sabes ¿sabes? La cámara como que está descomponiendo Si entiendes el mensaje ¿no? Es hora de tener una cámara en HD A ver que más... Para... Saludos para César Augusto Vargas Rengifo ¿no? Nuestro seguidor... Seguidor este... Que nos pidió que le pongamos... Pone sus fotos de mí ¿no? Calato Calato Ropa con ropa ya sabes Chicos no se olviden de... Seguirnos en la página ¡Seguirnos! O sea ya... De acá de Sibelius Claro, parte de Sibelius Claro que pertenezco a Sibelius ya desde que entré aquí Claro Por favor chicos Tú César no has dicho nada A ver a mis oficiadores... Este... Gracias a Taxi Joy Que siempre nos lleva con toda seguridad Eh... Gracias a... Licorería... No... Normal No, normal Normal... A tu ex trabajo tengo que puesto A mi... A mi... A tu ex... A tu ex... A tu ex... Será hasta la próxima Se desviden de ustedes los amigos de Decibelios